Es un fenómeno como Junior le enseña a Rockefeller a respetar las reglas y Rockefeller apenas tenía dos meses, fíjate. Mira, ahí está, comiendo, con la pura mirada le voy a decir primero, ahí le dijo, pero Rockefeller lo tomó en cuenta. ¿Qué es eso, no? Obviamente, Junior es un pitbull, Rockefeller es un English bulldog, ¿no? Un bulldog inglés, pero, pero Junior no está, no está con la conciencia o piensa, Rockefeller no te acerques a la comida. Rockefeller, stop. Junior lo que le importa es imponer el respeto para que Rockefeller pase a ser un miembro de la manada y que esté balanceado y que tenga armonía. O sea, Junior no se enfoca en qué tan curiosito está Rockefeller. Mucha gente se lo quiere comer porque parece bombón. Sí, mucha gente no lo dejaba en el suelo, cuando veían a Rockefeller lo levantaban inmediatamente. Es que yo me lo quiero llevar. Se querían llevar a Rockefeller. Bueno, una de las cosas que tenemos que recordar, los perros no siguen a líderes inestables, nomás el humano sigue a líderes inestables. ¡Aplausos!